Hola, vienen con la vaquerita, estamos en un semáforo, vamos con la vaquerita a hacer un mandado ahorita, solo el caballo le hace falta, te quedo grande la llego a decir, así que vamos echándole ganas aquí a la vida como están mis corazones hermosos, después que ayer fuimos a un cumpleaños de mi hermana Almita y la pasamos bien bonita, bien noche nos venimos mamayita que hay más nos dejan afuera y afuera de la casa, afuera de la casa mía, entonces venimos ya bien noche pero la pasamos muy bien con los amigos allí bien bonito, ellos son de Guatemala y El Salvador, también habían unos de Honduras, saludos chulitas y chulitos, momentos bien bonitos, verdad ustedes, gracias a Dios que mi hermana Alba no los deja afuera, cualquier cosita ella siempre nos manda invitando. chula te verá, con copa que era te verá, te van a lleder las patas porque te van a coser y te van a coser, ¿cómo te van a coser? es una cowgirl modernizada, ahí junto con ese ricura de verdura va, a mostrarlas todas. Venga y compre el fresco barato y al alcance de su bolsillo. ¿Qué es lo que tiene la caja verde que no tiene la caja azul? Banana baby, banana baby. ¿Algo tiene? Real banana, cero. ¿Te acuerdas que yo compraba antes bastante de todo esto, pero los bananos salen como tetelques, y a mi tetelques no me gusta. Ay, mira el like, maría josé antes lo pedía, dime, 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 y chillaba, ahora ya no quiere nada de eso, la vaquerita. Yo miro todo puro este teléfono. ¿De quién lo miras puro? Como puro se viene el gran cabeza ahí. Bueno pues, uh, 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 uh. Y después te va a tocar venir a la carreta hasta acá. ¿Verdad? Con el gran montón de cosas que compró. Vamos a ver que va a cocinar ahora la maría josé. ¿Qué vas a cocinar? ¿Ah? ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué vas a cocinar? Lleva camarones, una costilla, lechuga, chile verdes, vinagre, leche, un short que se compró y banano. ¡Chiquita! ¡Saluditos! Esta bicha me dejó quemándome aquí. ¿Y el gorro, papá? ¡Es hot, baby! ¡Es hot! Venimos ya de la clínica con la María José y andábamos allá en las compras de unas cositas, pero al Jani aquí tenía hambre y le hice unas tortillas cebollas en huevo, no, huevos en tortillas y él se comió ya su última cebolla curtida, ese hombre le encantan cebollas curtidas, con tres salchichones y unas alitas de pollo. ¿Te gustan estos lonches? ¿Está bueno? ¿Ah? Rico. ¿Deliciosos? Sí. ¿Preferís esto que hay más que el chinito? ¡Oh, mil veces! ¿Ah? ¿Y el yucateco que ya le echó, mamayita? Ahí están las puntitas, miren qué rico y delicioso. Miren. Ajá. ¿Mejor que el chinito? Mil veces, mejor. Mil... ¿Verdad que igual te queda mejor esperar? Sí. Ajá, porque yo le dije que como ve que andaba allá en la calle y le digo yo, si quieres mejor esperar que te voy a comprar algo. Ah, está bueno. El mismo tiempo y vas a esperar. Sí. Y ya que eché tortillas ayer y eso a él le gusta muchísimo. Pues si uno va al restaurante, perdón, vos vas al restaurante y este, pues ahí te vas a sentar y esperas hasta media hora, a veces. Y en la casa no quieren esperar mucho, vos. No, no quieren esperar. Yo sí espero. Hoy sí espera, ¿verdad? Y come rico, vos. Salgroso. Ya te voy a dar una limonada ahorita. Ok. ¿Quieres limonada? Ajá. ¿Saben qué, mi chula? El honey mío está comiendo ahí. En Chulita Tibillo hice una receta de las dulces de Nancy, pero me le hace falta a Nancy. Y fui a comprar una bolsita más de Nancy. Miren, este Nancy aquí lo he estado machacando adentro de la bolsa. Y saben, miren cuánto vale este poquito de Nancy. 3.99 más el impuesto cuesta 4 dólares con 35 centavos. Y miren, este es como una libra quizás pesa o media libra quizás. Este poquito de Nancy. pero también aquí en la bolsa comemos dulces de Nancy. Rico. Miren, ahorita voy a terminar de hacer mi dulce de Nancy. Y más que mi olla está bien filosa. Entrigué toda la olla. Pero miren, aquí está. Ya tengo bien ese chito. Ahorita me lo voy a echar. Allá tengo. Si no le miento. No le miento. Miren, aquí están mis dulces. Aquí está, pero me le hace falta a Nancy porque quiero hacer las chibolitas. Pero conserva ya está. Miren qué rico. Meta el dedo. Abra la boca. Abra la boquita. Dice Rafa que ya está bueno. Pero yo quiero hacerle los dulces a mi gente hermosa. Este es conserva de Nancy. Ya está listo para hacer conserva. Pero me quedó un poquito aguado. Entonces quiero ponerle más este... Ya que rico. Ay, ya voy. Es que, es que tengo... Amigo santo. Tengo whisky que puse a coser. Mamayitas lindas. Cuatro whisky que le gustan mucho. Aquí está la niña esperando... ¿Qué? ¿Qué foto? Están en fotos, este video. Yo no puedo tomar la foto. Esperando una hamburguesa. Oh, entonces, wow, María, sí. Porque, you know, I love tea. Me encanta comer, ¿ok? No se preocupe. Pero así como come, así hace ejercicio, la bichita. Ella no se acuesta sin hacer sus 20 minutos o 30. 30. 30 minutos de ejercicio. Lo recomendado, ¿verdad? Todos los días. ¿Cuándo? ¿Está ahí? Miren, aquí está el lugar que ya no está. Es que la mayoría... La mayoría... Hay que se lo rente para siempre. Lo rentaste para nosotros. No, es que como la mayoría casi es... es para... para llevar. Sí. Bastante para llevar. Así que, agarramos una hamburguesa que es como... y como plus fries. Se llama Fat Moe. Y ahorita vamos a pecar con Rafa, supuestamente. Y no me hemos comido... Yo no he comido los de la... ahorita como 10 y media. Me voy a hablar de la hermana. Ya me acordé. ¿Me entiendes? Con la gran bolsa. Cállense mis amores. Es que venimos de... de comprar una hamburguesa. Y este... Vamos para una poza. Usted a conocer una poza. Allá la poza el tigre. O la poza de... ¿De dónde, Rafa? Una poza de los corazones. ¿Ah? Es un lago. Una poza. Es un pedazo de laguito. Ajá. Y yo pero ahí le digo a usted para cambiar la... la mentalidad. Y no olvidarme de allá. De aquellas cosas de allá. Yo nunca me crié a una poza. A los ríos, pues. Hasta aquí que vengo a las puntas de los lagos, usted. Pero aquí el Jani y él nos va a ir a enseñar una. A ver cómo nos va. A la poza el tigre. Ajá. Por las comunitas del tigre. La poza el tigre se llamaba ya una poza allá en el Salvador. A por la hacienda que papá y para adentro. También la finca llamaba, la poza llamaba la poza del frutal. La poza del frutal. Porque ahí cerca había uno. También allá en el Salvador allá por donde nosotros vivimos había una poza llamada Los Peroles. ¿De acuerdo? Los Peroles. Que fuimos a lavar al río. Ajá. Ajá. A lavar sí, vamos al río. Huele a hamburguesa, mamá, allí está listo. Ajá. Este muestre es fruta. Sí, esto no es. Si le va a caer loco. Te vas a tirar. Aquí vamos en una de las callecitas de Esmirna. Saluditos por alguien que me mire que sea de Esmirna. Tal vez reconoce esta callecita por donde vamos. cómo están construyendo todos estos lados a las calles aquí, vamos. Bien bonito, vamos. Muy chido. Está chido, vamos. Súper chido, vamos. Ajá. Ya llegamos aquí. Mire usted. Aquí yo ya había venido. Ya me recordé. Tres veces veníamos hablando con Rafael. Pero hacía años. que habíamos venido aquí a este lugar. Está bien bonito. Mira, Rafael. Hay asadoras, mira. Y ya estaba la vez que venimos, vos. Verdad que con José y la gloria es que venimos, vamos. Pero por allá nos quedamos porque no había lugar. Sí. De verdad. yo, pero yo me acuerdo que trajeron un asador ellos, ¿no? Mire usted qué bonito. Y yo como no salgo de aquellos rincones usted porque como yo soy nazca, yo soy miedosa. Ajá. Pues si este hombre no me saca, no salgo. Ajá. Entonces, mire, aquí hay, aquí está, y está bien cerca de la casa. Usted mire, ahora es un día de semana. Ya voy. ¿Ah? ¿A dónde? Comamos ardilla asada, pues. Ahí está la ardilla. Pero es que tengo este bolado en la mano. No, yo digo que no. Es que ahí donde vamos está lejos, ¿no? Es que María José que quiere decir. No, esta cámara se mueve muy feo. Yo no puedo con este teléfono. ¿Ah? Miren, están estos boladitos para asar la carne, miren. Vengamos aquí un día, vos. Es que fíjese que antes había mucho lodo aquí en esta orilla, donde no se venía a bañar, entonces por eso no le gustaba. Pero yo tenía muchos años de no venir aquí. Pero esta cipotilla se le metió que quería venir, que quería venir porque se quiere ir a tirar de un lugar, pero yo no miro gente ahora aquí a usted. Yo le digo a María José, si hay gente que se tira, y no, no, yo no lo voy a que se tire, porque este es el gran puño de piedra. Yo me voy a tirar hoy. No, yo no te voy a dejar. Dice que no, pero es que no es lo que va a querer usted. Huecho, va a querer usted. Sí, pero después la gran quebrajada, ¿quién la va a pagar? Huecho, huechos. huechos. Y entonces pues andamos a comer bien, le dije a María José, ni he llegado cuando ya me va a dar. Y aquí traigo un gran vasón de gaseosa y la cipota lleva las hamburguesas allí. Mire, para echarse un futbolito allí. Mire, mire, qué chulada de pato. Ah, les cuento mamayitas lindas que aquel día, yo como esta youtubera se le olvida a usted a veces lo que anda haciendo. que vi patos en la tienda, mamayita, ya descuartizado. ¿A dónde? De verdad. ¿Crees vos que sean tartusas? Yo me voy a llevar ese palo para prender juegos allá en la casa. Dice Rafa que son un nido de tartusas. No, hombre, vos. Son unos nidos de tartusas. Son chipustes de tierra, de lodo, vos. Aquí también la vez pasada ya. Rafael, pero verdad que está, sí, aquí fue donde le hicieron, verdad, el cumpleaños al niño de la Rocío, va. Ajá, ya estaba, es que yo tenía años de no venir aquí mamayitas lindas y papayitos chulos. Miren qué bonito. Pero yo creo que este lugar se renta vos. Yo siempre quise celebrarles un cumpleaños a los bichos así en un parque y más que todo a Emerson porque Emerson él es del mes de agosto. Entonces, cuando Emerson cumpleaños está bastante caliente, caliente y nunca quiso el bicho que lo celebrara en un parque. No, dice, ni me va a llevar regalos a la gente, una sandía me va a llevar naranjas de silla. Y yo siempre me quedé con ese deseo de querer celebrar un cumpleaños en un parque. Algún día va. Pero mire, aquí vamos caminando en todos hoy. Mamayita, no me eché zancuderos. ¿Cómo se llama el volado que mata a los zancudos? ¿Cómo se llama el spray porque se echa uno para matar a los zancudos? Oco me conviene con uno, dos y tres. Oco huele bien y tres, mata insectos voladores re bien. Añales de esa música, de esa canción. No me eché volado para los moquitos. Y estos moquitos te quise pican durísimo. Mire qué bonito usted. Uy, duele. hasta allí se mete el agua que esta leña que está ahí creo que el agua la saca. Eña. Dios mío hermoso, no te vayas a tirar María José porque yo no puedo nadar. Me tiro. No huechos, no hay gente María José. Ahí te tiras otra vez cuando haya gente. Es que lo quedemos con un cuello. Ah, ok. Mire qué bonito. ¿Oye? Sí. Porque se están tirando. No, pero mira. Huechos. Aquí no, es que nunca fue aquí. era más hasta allá el tope. Sí. Mire qué bonito está. Mire qué bonito este nuevo lugar. Ah. Ahí está un chistote. Imagínense. No. Yo no la voy a dejar que se pide. Esta está peor. Yo creo que yo la voy a dejar. Esta amiga sosa. Yo ya tengo una carne bien fermentadita. Yo hice bien adobadita. Pero no me acordaba yo. Porque ya les digo, yo tenía años de no venir aquí como quizás como unos cinco años, seis años. Como cinco o seis años tenía yo de no venir por aquí, ¿va, Rafa? Sí. Teníamos bastante. de no venir aquí. ¡Gracias!